y siguiente día ese rollo así que espérense, algo bueno bien hombre bien hombre esa que el vato que va allá tiene como media hora queriendo subirse y andar en la moto pero no puede está cabrón llegamos aquí al parquecito al río aquí es el lugar donde nos vamos a hospedar como pueden ver y vienen todas las familias de todo el show nosotros ya andamos listos no les cuento el calor está perroncísimo el calorón está todo lo que da yo creo que unos 100 grados, más de 100 grados está ahorita aquí en Arizona pero aquí nos vamos a poner abajo ahí están las cosas, el rollo el río a ver si nos ponemos abajo de este árbol aquí andamos aquí andamos gente esto se pone bueno esto se pone bueno ¿coco? pasó por aquí ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no mami, no mami no mami esta también está ahí Es una chulacha, la verdad es el paisaje, es un chingo de calor, pero se toquita con el agua Todo el mundo está en el medio de la calle, o en el paisaje Mi gente, llegó la hora del manjar, llegó la hora de la comida, ya nos dio hambre, así que vamos a darle, voy a echar nomás lo que vamos a comer Es una jaibita de costada, es muy bien Que rollo, que rollo mi gente, pues ya como pueden ver, ya andamos acá arriba, arriba nos sacaste todo ese rollo porque ahorita ya nos vamos a ir Vamos a ir a comer ahí a la casa donde rentamos y todo el rollo, ya mañana el día de mañana venimos otro rato acá al río, la neta es otro pedo el río La verdad, me ha tocado ir a Laflin, a otro lado, pero la neta el agua está bien en la otra, aquí no, aquí está bien el agua, me gustó Y termina más calmadón y todo el rollo, entonces ya estuvo ahorita por el día de hoy, ahí les voy a seguir grabando lo que vamos a hacer ahorita Por lo pronto vamos a ir a la casa y todo ese rollo, ya están todas las clínicas de bachar Gracias. Adivinen que, ahorita va a seguir la party, porque nos vamos a ir a un tal lugar que se llama Cockabox, algo así. Entonces, este rollo va a parar. Así que fuga, nos vamos bien ambientados todavía, y esto no se acaba hasta que se acabe. Fuga. 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 ¡Gracias! ¡Fuga! 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 ¡Buenos días, mi gente! Ya vamos a dejar la casita Esto ya se terminó, ya lo pasamos bien chingona en el antro y vamos a ver qué pedo ahorita Vamos a ver qué desayunamos y todo ese ruego al día ¡Fuga! ¡Fuga! Miren, mi gente, venimos aquí al Piratas Lujo que se llama el restaurante este, vamos a ver Dice Piratas Link, Parker Street Vamos a ver cómo está la comida, está un chingón el lugar porque se mira algo bien decorado y todo Allá para los que quieran, está en el calorón y los que quieran, está en el aire ¡Ven nomás! ¡En el calorón! Siento hasta que se llegó este, este, estos platitos ¡No, my God! ¡Ruechito, huechito! ¡Terminando con usted! ¡Terminando con ella ¡Vamos! que rollo mi gente que rollo ya como pueden ver ya estoy aquí en la casa Llegué aquí a la casa después de un fin de semana muy divertido, muy largo y sobre todo buen ambiente, la neta me la pasé bien, increíble, me la pasé chingón, este fin de semana, nunca había ido a ese lugar que se llama Parker, Arizona, pero la neta es otro pedo, el río ni se diga, muy bonito todo el rollo, la verdad 100% recomendado ese río, la neta, y luego pues no está lejos donde andamos, cuatro horas más o menos está, entonces no es tan lejos, pero pues ahí quedó el video, espero les haya gustado, lo hice en dos partes, porque fueron como tres días que estuvimos allá, entonces pues traté de grabar más o menos las cosas más importantes que estaba haciendo, y pues ahí quedó el video, muchas gracias por estar ahí, espero te haya gustado, ya saben que aquí está su compa y su amigo el plebe, y pues nos vemos a la siguiente, la siguiente no sé que sea, a lo mejor es un baile, no sé, pero de que va a haber, va a haber video, así que espero les haya gustado, algo muy diferente a lo que he grabado, lo que estoy acostumbrado, y pues hasta me siento raro, siento que es lunes, pero es domingo, entonces, pues estamos racita, gracias por el apoyo, no olvides suscribirse, activar notificaciones, y nos vemos a la siguiente, fuga.